hola a todos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a betty mágica crochet en donde hacemos todo tipo de personajes y bueno vengo a presentarles a este fabuloso inuyasha la verdad es que quedó hermoso espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que se animen a realizarlo lleva pocos materiales y se hace rápido está bien bien bonito amigas ojalá en verdad que se animen a realizarlo en una encuesta que hicimos en el canal inuyasha fue el que tuvo más votos así es que por eso aquí lo tenemos para que ustedes lo realicen van a ver qué rápido y fácil queda muy bien como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal den like activen la campanita de notificaciones que comenten y compartan pero si les pido que en este instante y antes de continuar vayan y den un like es solamente poner su dedito en la parte donde ven la manita con el pulgar arriba y eso es todo con eso ayudan muchísimo muchísimo al canal para que youtube nos promueva y cada día somos seamos más y más en el canal vamos a seguir teniendo proyectos muy muy bonitos así es que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de los nuevos tutoriales que vamos a tener los invito también a formar parte de la comunidad de cometa crochet en facebook cada vez somos más en esa comunidad eso me tiene muy contenta allí vamos a poder estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados si quieren estar también conmigo en instagram allí busquen cometa shop y ahí es donde vamos a poder estar igualmente en un contacto más directo no se preocupen de todas maneras les voy a dejar los enlaces para esa es para tanto facebook como instagram en la cajita de descripciones muy bien amigas pues sin más por el momento vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a y no ya sea amigos sólo para recordarles que tenemos activo el botón de gracias en el canal aquí ustedes se los estoy marcando con una flechita sólo tienen que tocar el corazoncito y es para que nos apoyen desde 20 pesitos de antemano agradezco su apoyo antes de ver los materiales que vamos a necesitar para la realización de este proyecto tan 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 bonito les comento que y no ya sea si lo miden desde la punta de la orejita hasta el piecito mide 26 centímetros esto me lo preguntan frecuentemente sé que muchas ustedes venden así es que para que sepan que mide eso 26 centímetros vamos a dejarlo aquí que nos observen mientras vemos los materiales que vamos a necesitar vamos a comenzar con todo todo lo realice con materiales de la marca sinfonía sinfonía pide trabajar con crochet de 3 milímetros yo trabajo con crochet de 2.5 para que el tejido quede más cerradito y no se vea el relleno y mucho menos se salga entonces ustedes vean la atención con la que ustedes trabajan y ya en base a eso van a decidir con qué número de crochet trabajar vamos a comenzar utilizando este que es color carne con el que realizamos los piecitos los brazos y la carita de inuyasha muy bien vamos a requerir también el color rojo es rojo granate vean es un color así un rojo muy bonito intenso pero no tanto con este realizamos todo el la ropa para eso es el rojo muy bien vamos a requerir también el color blanco que como están viendo en la imagen el blanco nos va a servir para realizar el cabello y las orejitas de nuestro bonito personaje amigas muy bien van a requerir entonces color blanco vamos a necesitar un poquitito de hebra de color negro esto es muy poquito para algunos detalles como las cejas vamos a necesitarlo para este detalle que lleva aquí en las manguitas y para realizar el collar citó es simplemente unos dos tres metros no hasta es mucho amigas una brita unos dos metros con eso es suficiente si no es que hasta menos pero bueno es muy poquito lo que vamos a requerir para hacer esos detalles vamos a necesitar también ojitos bueno si ojitos de seguridad pueden ser de 10 o 12 milímetros los dos se le van a ver muy bien con sus respectivos seguros muy bien vamos a necesitar cuentas de color negro y dos cuentas de color blanco esto sí este es dependiendo de el tamaño de las cuentas el número de cuentas que vayan a necesitar repito de color blanco sólo dos de negros y vamos a ocupar más en el tutorial les voy a decir cuántas ocupe yo pero todo depende también de el tamaño de las cuentas que ustedes hayan decidido elegir estas cuentas estas cuentas estas de lo ancho amigas mire yo creo que ni siquiera un centímetro debe de medir unos 7 8 milímetros de ancho para que se den ustedes una idea y esta es para el collar ya si ustedes consiguen alambre para para formar el collar yo le puse hebra de la misma de esta para formar el collar citó muy bien vamos a requerir como siempre nuestro crochet en este caso es un crochet de 2.5 vamos a necesitar tijeras marcador de puntos muy bien aquí está una agujita lanera algunos alfileres amigas esto es simplemente más bien sí sí varios alfileres porque con estos vamos a acomodar el pelito antes de coserlo o pegarlo y también nos van a ayudar para colocar las orejitas antes de coser las vamos a requerir también el inuyasha es articulado como la mayoría de los proyectos que hacemos en el canal son articulados van a necesitar para articular ahí no ya ya miren antes de esto un poquito de relleno un poquitín de relleno amigas y para articularlo van a requerir alambre este es alambre galvanizado del número 18 espero que se note miren aquí está número 18 más delgado no amigas porque puede ser que no sirva de mucho pero está bien este número este calibre está muy bien para el proyecto que vamos a realizar van a necesitar unas pinzas las pinzas nos van a ayudar a manipular el alambre va a cortarlo a la medida y hacer los dobleces que lleguemos a necesitar vamos a necesitar también cinta puede ser de esta cinta transparente cinta canela hasta incluso cinta de aislar con la que vamos a forrar el alambre para mayor seguridad de quien manipule a nuestro muñeco inuyasha nuestro personaje muy bien y vamos a requerir esto ya esté bueno más bien un poquito de rubor miren yo utilizo este porque me encanta el tono esto es para maquillar los ojos pero yo uso este este es para colocarlo en las orejitas para que nos dé ese tono rosado que tiene las orejitas en las orejitas inuyasha muy bien si ven no son muchos materiales en sí las son muy poquitas y lo demás esto es lo que normalmente utilizamos para la realización de nuestros personajes así es que por favor les pido que vayan consiguiendo todos sus materiales que nos vamos a ir muy muy rápido en la realización de inuyasha se me estaba olvidando amigas vamos a necesitar también un poco de silicón ya sea frío o caliente como estén ustedes acostumbradas a trabajar ustedes decidan esto es para si ustedes deciden pegar el cabello si lo van a coser pues pueden omitir el silicón yo sí pegué el cabello y es para lo único que lo vamos a necesitar me parece que sólo para el cabello pero repito si ustedes lo que quieren deciden mejor coserlo no necesitan el silicón muy bien pues parece que eso es todo si algo se me anda olvidando en este momento que creo que no se me olvidó nada pero si es así bueno en el transcurso de los vídeos tutoriales ya les diré qué más vamos a necesitar muy bien pues vayan preparándose por favor y nos vemos muy muy pronto porque vamos a hacer nuestro inuyasha muy rápido por favor cuídense mucho y nos vemos muy pronto